Familia, bendiciones. Esta es la libreta, papi. Esta es la fucking libretisi. Este es el templo de la verdad. Este es el único lugar donde nosotros decimos la verdad. Aquí no le pasamos la mano a nadie. Aquí somos reales. Aquí decimos lo que la gente quiere escuchar. A mí me escribe la gente diciendo, me ha hecho libreta. Sigue. Sigue, porque aquí toda esta gente se vendió. Todos los poscateros, y no voy a generalizar porque después ustedes lloran, pero aquí una gran cantidad de poscateros, gran cantidad de gente analista de este género que se vendieron. Se vendieron por un comercial, se vendieron por una gorrita, se vendieron, se vendieron. Simplemente ya no son la verdad. Están diciendo lo que le pagaron para decir. Lo lindo y lo bueno mío es que a mí nadie me paga. Yo trabajo por lo mío. A mí nadie me paga. Lo que yo digo es lo que es. Conmigo tú no tienes que tener miedo, porque tú sabes que si yo te digo que Vancouver de Casper está dura, tú te puedes ir ciego a escuchar a Vancouver. Eso es un palo. ¿Entiendes? Yo no te voy a mentir. Si yo te digo a ti que el disco de Alejo, el nene de las nenas, está duro. Está duro. ¿Me entiendes? Si yo te digo a ti que abril fue el mes de Anuel, la A de Anuel, y que mayo ya tiene el nombre de los Mambo King, tú puedes contar y jurar que eso es lo que está pasando. Anuel dominó el mes pasado, ya este mes está dominando, ¿y qué va a ser el próximo mes? ¿Me entiendes? En junio, prepárense, porque lo más seguro es que viene un desquita de Face o viene el disco de Anuel, el EP. Entonces hay peligro en la calle ahora mismo. Anuel paralizó la red, lleva paralizando la red los últimos tres lanzamientos, ha sido peligroso. El pana de verdad no le importa. Al principio le bajó con palabras lindas a Carol. Tú sabes, al principio él estaba cantándole bonito hasta que el público le pidió la suciería de él y Anuel está, Anuel es un tipo que el que conoce su trayectoria sabe que Anuel es un boqui sucio. Anuel es un pana que no tiene filtro y lo de él en la calle y hablarle malo a las nenas. Las mujeres se mejan encima cuando en él le dice te lo meto, te lo saco, te escupo la crica, te hago un boquete en la boca, te exploto. Eso es Anuel. Yo no sé por qué la gente está llorando ahora. ¡Ay, qué sucio, qué vulgar! Ese es Anuel. Anuel es vulgar. Anuel es un tipo sucio. Eso es lo que ha gustado de él y eso es lo que ha hecho que su carrera sea exitosa. El que me lleve la contraria no tiene idea de quién es Emanuel Gasmay. No me lleve la contraria que yo le estoy hablando a la real. Y Anuel sacó un tema ayer que se llama mejor que yo si no me equivoco. O sea, para no hablar mierda porque estoy aquí de la baqueta, chilling, porque yo lo que tengo lo tengo aquí y es porque yo soy tan freak de este género y me paso consumiendo tanto contenido de este género que eso está aquí. Aquí hay que tomar nota. Eso está ahí. Anuel está rompiendo la carretera ahora mismo. Las redes están vueltas locas. Las mujeres están, ya tú sabes. Bueno, en TikTok los números a mí me los está dando Karol G, Anuel y Peso Pluma. Esos son los tres. Los tres nombres que están dominando por lo menos mi plataforma en TikTok es Peso Pluma, Anuel, Karol G y Fade porque está enganchado de Karol porque Fade no está sonando por él. Fade está sonando por Karol G y esa es la verdad. Esa es la real. Entonces, felicidades al equipo de Anuel. Felicidades a Hear This Music porque desde que Luyan está en el equipo de Anuel las cosas están cambiando. O sea, no es lo mismo que tú dispares para allá mirando tú solo mirando y disparando a que tú digas voy a disparar para allá y tienes un equipo atrás que te dice dale dispara que estás apuntando bien. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo tú apuntando con tu propio criterio y tu propia mente y decir bueno voy a disparar para allá déjame ver si le doy déjame ver. No, el pana mío está disparando pero con los ojos de un equipo que todo el mundo está diciendo dispara para allá. Es más, TrueViews que es el que le está haciendo los visuales a Anuel los últimos siete videos de Anuel o más todos han sido por TrueViews. TrueViews es de mi equipo este, ese es de los míos. Y TrueViews es un chamaco todo este género inclusive él se cree que yo no lo conozco pero yo sé que TrueViews en un momento dado fue artista de reggaetón. El director de los videos de Anuel en un momento dado fue artista de reggaetón. Sí, él sabe lo que está haciendo y esos visuales y todo eso que le está haciendo a Anuel los están haciendo con un solo propósito y es el de acabar la carrera de Faye. Tú sabes que Anuel sepa yo no estoy hablando que TrueViews quiera acabar la carrera de Faye yo digo que los visuales las canciones todo eso es para a Faye le dieron un stop ahora mismo Faye no se atreve a sacar un tema él sabe que se va a cocotar Faye tú no te atreves a sacar un tema vamos tú no te atreves a sacar un tema ahora mismo papi porque tú sabes que te vas a ir escocotado entonces felicidades felicidades a todo todo eso que está haciendo Anuel mira tú sabes lo que es tú hacer un tour hay gente que se van de tour y no se atreven a sacar un tema hay gente que está tuoreando que no se atreven a sacar música porque no se atreven a mezclar una cosa con la otra no se atreven a mezclar me entiende hacer un tour con sacar temas ellos no se atreven a hacer eso Anuel está haciendo los dos él te está sacando temas te está haciendo un tour te saca un EP te saca los videos le tira a Carol le tira a Faye no ese pana está a fuego y hay que dársela porque lo único que puede hacer cosas como esa se llama Emanuel Gamay no hay más nadie Anuel este que está aquí yo no era fan tuyo papi yo guerriaba con un pana mío en la barbería que se llama Yomo Yomo atención Yomo Yomo y yo guerriaba porque él era fanático de Anuel y yo no yo era fanático yo soy fanático de Bad Bunny entonces siempre que Anuel sacaba algo yo siempre le tiraba a tierra siempre era una mierda cabrona olvídate y yo tuve que llamar un día a Yomo y decirle a Yomo te tengo que decir algo brother tu artista es un cabrón tu artista está duro y se lo dije a Yomo tu artista está cabrón Anuel es una leyenda de este género ya y tuve que dársela y hoy día disfruto del contenido que hacía Anuel no estoy tan de acuerdo con la canción de ayer mejor que yo no estoy de acuerdo mejor que yo es que se llama déjame asegurarme porque no quiero irme a fuego pero yo te digo la verdad Anuel Anuel aplasta fe y vamos a ver que sale aquí ok mejor que yo exacto Mambo Kings DJ Luyan y Anuel 6 millones en un día en menos de 24 horas ahí está dice un día pero yo sé que eso mira rompecorazones el EP eso va a salir ya mismo y yo digo coño desde que salió el tema de amanecer que yo sabía que Jacob tenía que ver con eso yo sentí que la carrera de Donald iba a coger otro giro y que él iba a ser grande y míralo ahí a última hora simplemente quería decirle a ustedes quería decirle esto a Faye y a los fanáticos de Faye por favor aconsejelen al pana que no saque nada que se va a caer se va a escocotar Anuel ah porque ustedes pensaban que Anuel iba a sufrir y que Anuel iba a llorar y que Anuel iba a estar tú sabes por ahí no Anuel lo que está riéndose de Faye Anuel Anuel tú sabes lo que es eso mira te hablo más si mañana Karol G vuelve con Anuel se cayó la carrera de Karol se cayó la carrera de Karol otra cosa hay un contenido que yo había grabado está en YouTube cinco cosas por las que Anuel y Karol G no deben separarse tienen que ver ese contenido estamos hijos de puta nada esta es la foca libreta hoy vi el libreticio el libretongo el templo de la verdad cabrones brrr Anuel mejor que yo que duro si Anuel está cabrón la foca libreta let's go